¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, porque es un calor del día. Hugo, gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Te lo reembolsamos con creces. Así es, así es. Con bendiciones. Así es. Millones de bendiciones. Así es. Sabando. ¡Un aplauso a mi hijo! Oye, que se estaban dando cajates de ahora mismo aquí. ¡Muy bueno! Psiquiátricamente hablando. Psiquiátricamente hablando, me recuerdo. Muy bueno. Un tipo que fue al psiquiatra así mismo. Voy a hacer un. Sí, sí, sí. Voy a hacer uno. ¿Cómo es? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Si hace una vaina bien, si hace una vaina mal, me paro y me voy. No, no, no. Por eso. ¿Cuándo yo he estado un chiste malo? No me contesta. Oye, hazlo primero, porque lo más probable es que sea malo el de él. Adelante la luz, adelante la luz. Sí, ayuda. Bueno, aquí en el 28, donde estaba el hospital psiquiátrico. Ajá. Padre Villini. Hay un enfermo mental, una persona, un ingresado, que es ello, ¿cómo se llama eso? Un paciente. Un paciente. Un paciente. Un interno. Un interno. Un interno. Un interno. Un interno. Un 7 o 8 de la noche. Están parados ahí en el frente del hospital. Y ve que viene un carro, y se parquea a la derecha, y el tipo se le sale una goma. ¿Al carro? Al carro. Al carro. Y el tipo le da la vuelta al carro, y se siente, dice, ay Dios mío, sé de noche, me van a atracar, como yo voy a llegar a la capital, se me salió una goma, y se le botaron toda la tuerca. Y le dice el interno, óyeme, te estoy escuchando, eh, coge la goma, ponla en el carro, y quítale una tuerca a cada una de las otras tres gomas, y te va a ir con tres tuercas en cada goma, y va a llegar a la capital, y después tú la arreglas. Que yo estoy aquí por loco, no por bruto. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Casi nada conmigo. Oye, ¿Por qué todo? Oye, José, él te preguntó que cuándo le has hecho un chiste malo que no le responde. Bueno, no, no. No, 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 que no es bueno pelear, no es bueno pelear con los doctores. te dicen a traer mal que vas a morir ¡ahí la luz! ¡no! 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 un morfino ¿está tú conocías al coronel de los bomberos que estaba aquí? Martín fue bombero era bombero sí eran cuatro años los bomberos Martín era el que lavaba la manguera por dentro pero el lío el lío por un litro yo voy a poner la foto voy a poner la muestra Martín ahora allá en la mella el bombero lavaba la manguera por dentro Martín ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! Martín Martín cuéntale a ellos cuando usted faltaba chivo en el aeropuerto Herrera ¡sí! Martín le faltaba chivo en el aeropuerto Martín Martín como que ya viajó no, no, usted bueno, está bien como dijimos de ahí dos amigas conversando y le dice no, tranquilo camarada mandé a mi esposo a comprar chuleta y lo atropellaron ¿y qué tú vas a hacer? no, yo voy a hacer pollo muy cruel muy cruel a propósito de la boda guíame el coro a propósito de la boda el coro es chan, chan, charan chan, chan, charan un, dos, tres la corada ciclónica arrancó a toa lo que nubló la atención fue la celebración de una boda chan, chan, charan se armaron inundaciones por lluvias torrenciales chan, chan, charan se empaparon la crítica por la boda de dos sexos iguales chan, chan, charan al ritmo de defensa informaron a cada hora chan, chan, charan la red de llovía por la celebración de la boda chan, chan, charan el tronó fue el pastor Ezequiel Molina chan, chan, charan diciendo que le da asco a la pajarería chan, chan, charan en el play vi un bateador que daba en el play vi un bateador que daba duro a la boda chan, chan, charan me fijé en el señor Stor que se le mojaba la cama chan, chan, chan ay, mi amigo de infancia Raúl un tipo elegante y buen mozo chan, chan, charan me sorprendí cuando en una fiesta me presentó a su esposo chan, chan, charan wow, quedé en shock de manera sorprendente chan, chan, charan cuando supe que el colmadero del barrio se pasó para hacer al frente chan, chan, charan pero qué es lo que está pasando con los hombres cojollos chan, chan, charan la verdad que le están haciendo daño la hormona de los pollos chan, chan, charan cada quien con su vida que haga lo que le dé la gana chan, chan, charan que nosotros nos da tres pítulos de la boda celebrada chan, chan, charan aunque me preocupa un sobrinito que lo estoy viendo medio raro chan, chan, charan es que tiene la letra muy bonita y le encanta el color rosado chan, chan, charan hay algo que vengo notando en el arte chan, chan, charan es que veo un merenguero muy fino, un salsero aprestadito y un bachatero que se parte chan, chan, charan me encanta lo de un artista que canta muy lindo chan, chan, charan y ayer me enteré que el pendejo abre los domingos chan, 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 charan se sigue hablando el matrimonio y la reforma chan, chan, charan hay algunos sectores que quieren divorciarlo desde ahora chan, chan, charan el PRM disfruta de una luna de miel sin preocupaciones chan, chan, charan el asalto a sucursales bancarias está muy frecuente chan, chan, charan y la policía que se anime a cazar a esos delincuentes chan, chan, charan falta uno, falta uno bueno, muy bueno para el que coja lo ajeno el ministerio público una oferta le tiene chan, chan, charan la autoridad de los casas en que sea con devolución de bienes chan, chan, charan celebrando la boda por el voto obligatorio chan, chan, charan que cuatro años brindemos por los novios chan, chan, charan el vestido de novia de la alcaldesa le queda muy bonito chan, chan, charan pero cuando llueve tiene que arremangárselo por la inundación en el distrito chan, chan, charan se dice que Jean Alain negocede de ahora chan, chan, charan para que se le sane la piel en los riñones y se case con la gloria chan, chan, charan espérate, espérate me están poniendo mensajes a propósito, el defensor del pueblo es un macho es un macho esa es un tonjante de hombres esta es la provincia de San Francisco de allá de un caso es un macho pero, 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 es un tonjante de hombres Pedro, entre eso no hay un anuncio nají, me preocupa Nají, me preocupa hú osas que me pusieron aquí acabo de leer por whatsapp un mensaje de mi amiga Ana a mi vecino que se llamaba Juan ahora quiere que le llamen Juan ¡oh Juan! una estrella una estrella un hombre un hombre que demostra yo estaba asustado por un litro de wiki ¿y donde fue? los coroneles dígame Manuel tú le fuiste bombero yo me quedé pensando en algo que él repitió varias veces yo soy bombero de línea no que él no es de línea que él es administrativo quiere decir que si salva un fuego el primero que posea un bombero los bomberos de línea son los que apagan los fuegos él no tiene el entrenamiento para eso él está para servir de manera administrativa eso es así el cuerpo de bomberos ahora y Mendoza sí debe ser Mendoza Mendoza el 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 Ustedes vieron cuando llegó y Julio dije hay problemas de comida. Yo creo que ahí no. Ahí sabe que no. Ahora. Ahora. La fuerte llevarte al subalterno. En Caquetales 18 años. Y viene aquí y le dice. Y 3000 dólares. Oye, y 3000 dólares. Es un bago. Un hombre que como asesor ganaba 25. Ahora le dobió lo de bago. Yo no sé quién va a demandar a quién porque seguro que Mendoza. Mendoza no va a quedar con eso. Pero lo de bago le dolió a Mota lo de bago. Sabanda antes. Y él lo que trabaja son dos horas al mes. No le puede decir así. Sabanda antes un saludo para Ricardo Aria y su fundación Petronila Aria, mi hermano Ricardo. Saludos a Algaray. Finalmente. Sabanda, Sabanda. Reivindícate por favor. Sabanda y no viste a la dueña. Vamos a llegar el pasado. ¿Cómo es? No viste a la dueña de la emisora por ahí. La niña. La niña. La niña. La niña. Esa. Esa. Esa santica. Esa santica. Esa santica. Esa santica. No. No. Maestro. 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 No es niña. Es infanta. Es infanta. Es infanta. Es infanta. Es infanta. Esa santica. ¡O Dios! Uma, una, una. No, no, una, una. Esa puede hacer lo que le da la gana. Aquí. Hay un cuento de Trujillo que Ralph cuando era niño empujaba los guardias a la piscina. Le decían, cuidado, que hizo Trujillo. esa niña Dios bendiga poniendo este lugar con bendiciones con bendiciones con razón ese es el santo ese es el santo San Antonio milagroso oye pero con razón cuando Antonio venía en la calle y cuando llegó dejó de llover Antonio el mejor empresario y eso como va el movimiento el del 28 estamos visitando a los pueblos un santo para el 28 ese movimiento va caminando un santo para el 28 ese movimiento va bien yo le enseñé una foto a Sabana donde estaba Antonio saludando al papa bueno Antonio lo conozco bien me está llamando me está llamando me está llamando me está llamando Hugo Veras ajá esa banda no adelante finalmente ya finalmente finalmente parece santo porque ustedes me olvidan es un querida mi gesta esa santita la infanta la infanta y a la reina claro doña Monse esa esa sí es grande es una santa doña Monse para allá el chiste el chiste bueno ¿qué está sufriendo? ¿qué está jose sufriendo? lalú estamos hablando de ese santo mira lalú ven para acá se acerca atención yo creo que en este este cuento está peligroso pero cuidado la señora llega al doctor le dice mire quiero hablar con usted porque al esposo mío le está molestando ahí abajo dice el doctor pero ¿cómo ahí abajo? explíquese bien bueno es que a mí no me gusta decir palabras está bien vamos a ponerle que le está molestando los regidores dice ella si me parece bien la palabra le molestan los regidores no hay problema tenga esa pastilla llévesela y a la semana vuelva 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 a la semana vuelva a la semana efectivamente ella le lleva la pastilla para los regidores y a la semana ella le dice ¿cómo le fue a su señor a su esposo con los regidores? oh pero él está de maravilla pero hay un problema ¿cuál? ahora el que no quiere trabajar es el alcalde ay no va gracias 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 gracias